Yo me llamo Gabriela Bonilla Vázquez y pertenezco al municipio de Santa María Tocatlán. Mi nombre es Alicia Vázquez Muñoz, soy mamá de Gabriela Bonilla Vázquez. Yo soy madre soltera, busqué el apoyo porque pues yo creo que como todos necesitamos pues un apoyo, ¿no? Pues gracias a la gobernadora, pues ella, mi hija y mi nieto ya tienen un hogar para vivir y un hogar para él. Y vivir cómodamente, gracias a la gobernadora. Yo no esperaba que saliera tan rápido y pues sin encambio ahora estamos viviendo mi hijo y yo aquí. Gobernadora Lorena Cuellar, la verdad es que estamos muy agradecidos con usted por el apoyo que nos ha brindado. Gracias a ella estamos aquí mi hijo y yo. La verdad es que yo no tengo cómo agradecerle todo lo que nos ha brindado. Gracias a la gobernadora Lorena Cuellar, mi nieto Ian Cante Bonilla, tiene un hogar en donde vivir. Muchas gracias, les agradecemos mucho.